Hoy visitaremos nada más y nada menos que uno de los lugares más sagrados del mundo y que no mucha gente conoce, Baalbek, el lugar con uno de los santuarios romanos más grandes de la historia. Tras llegar hasta aquí a través del Valle de la Becá, que podéis ver en el anterior vídeo, sin más dilación nos plantamos en las puertas del gran complejo religioso erigido en honor a Júpiter. Estas son las escalinatas por donde se accedía al templo. Pero bueno, mejor os voy a mostrar primero de qué se trata este lugar para que se entienda un poco mejor. Lo que podemos ver hoy en día son los restos del colosal templo romano de Júpiter. Se entra a través de los propilios de entrada, después se accede a un patio hexagonal, luego al gran patio con un altar en medio y al final está el gran templo del que solo quedan seis columnas. Y a su lado, más pequeño pero mucho mejor conservado, está el templo de Baco, el dios del vino. Ahora estamos en el área hexagonal. Y ahora hemos llegado al patio principal. El gran templo de Júpiter estaría allá a fondo. Santiago, el poder de Bladako, el grande temploón y el ¿Esto es muy bueno? Esta es la piedra colectada desde aquí. Desde el tiempo romano, puede ser reconstruzada, pero toda la piedra. Sí, 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 lo entiendo. Aprovecho para contaros que, aunque los restos que veamos sean romanos, este santuario se levantó sobre otro previo, uno fenicio, dedicado al dios Baal, el Señor. De ahí viene el nombre de la ciudad, Baalbek, significa el señor de la beca, o el dios de la beca, el valle donde estamos y que ya conocimos en el vídeo anterior. Este antiguo dios fue más tarde totalmente demonizado por el cristianismo, ya que era la competencia, digamos, convirtiéndolo en sinónimo del diablo literalmente. ¿Cualquier? Este es un piso desde la época de la época de Arapa. Es muy obvio. Y, perdón, ¿esas rojas? Y, perdón, ¿es cerradores? Fue de arqueólogos recientemente. En el mar, los arqueólogos no hicieron excavaciones aquí. Para encontrar algunas cosas feniciarias. Se han descubierto muchas cosas como Calcolitica. ¿Calcolitica? Cuando la religión romana dejó de tener seguidores, aquí se construyó una basílica bizantina, y más tarde, cuando los invasores musulmanes llegaron, un castillo. La gran piedra que vimos en el anterior vídeo iba destinada a formar parte de la estructura de este templo. Aunque finalmente nunca se llegó a sacar de la cantera. No sabemos por qué. Y aquí están las icónicas y únicas seis columnas que quedan en pie del otrora gigantesco templo de Júpiter. Es como otro mundo. Ok, ya estamos aquí en el templo de Baco, que se conserva desde hace mucho tiempo, sin haber estado reconstruido. Y aquí lo veis, muy bonito. Desde aquí puedes ver la grandiosidad del templo. Fue súper grande. Y esto también. Te voy a ir a militación. outside del bu paseo. ni se hacen minuto. Y aquí hay unos grados. Él no ahora debería estartez listo. Sí súper bien is takiej ramillade de viataña. Y sin Kopiátil nara con frescoוא�. Esta parte era árabe, claro. Mamluk. 15 años. Porque antes las estrellas fueron totalmente... La estrellana fue tomada de ahí. Allá al fondo se ve esas columnas que cayeron en el terremoto del siglo VI y se mantienen las dos partes de la columna gracias a las grapas de hierro que tenían dentro. Mamá mía. Mamá mía. Es enorme. Es enorme. Madre mía, una nueva puerta. Una de las puertas más grandes que he visto en mi vida, eh. Mamá mía. El templo de Baco. La Clé de Wood. Con Ávila. Los Ángeles. Es enorme. Y eso que es el templo pequeño de los dos que hay. El grande es el de Baco. Los Ángeles. Y aquí se pueden ver las inscripciones que dejó la gente aquí. ¿Ves? Bolsorino, Mopurco, Abarthrues, Cosmo... No sé quiénes serán esta gente. Este sitio es súper grande y me he subido aquí arriba, Santa Santoro. No sé quiénes serán. Voy a esconder aquí. Mamá mía. Es enorme. Este sitio. Es enorme este sitio. Mauro. 886. Basilis. Muchas inscripciones. Ok, le vamos a bajar las escaleras. Vamos a poner la puerta lateral. ¿Qué es la criatura? Me gustaría que venga aquí y mirar la caja Y justo a mi, hay partes del cielo Puedes ver diferentes fotos Veremos Cleopatra Vamos a ir más cerca ¿Cómo sabía que era ella? Si tengo que ver la cara, nunca lo sé porque la cara no es clara, pero eso es por eso que tenemos que encontrar los señores, tenemos el pez, tenemos el nile, tenemos el pez, tenemos el pez, tenemos el pez, tenemos el pez, así que sabíamos que era el pez, estornado por el pez. Tienes que saber que estaba arriba en el pez y cuando tuvimos el pez, recuerdan 7 grandes pez, debido a que uno de los pez se desplazó, así que tuvimos que conectar los piezas, como ven, se han conectado diferentes fragmentos para tener la misma forma, pero todavía tenemos las mismas partes. Ok, pues esta ha sido la visita al sitio arqueológico de Baalbek y la verdad es que merece mucho la pena, los templos, el de Júpiter, el de Baco, todo, enorme, enorme, nunca había visto algo tan grande. Y nada, así que animo a todo el mundo a venir con tour, sin tour, porque demora mucho de verdad. Ahora vamos a comer. Y nos despedimos de Baalbek con esta última imagen del pequeño templo de Venus. Ahora subimos al coche y nos vamos a comer, a un restaurante en el pequeño pueblo de Sahle. Nos sirven un menú típico libanés, que estaba riquísimo. Todo muy bueno, pero el hummus de los mejores que he probado en la vida. Y ahora diréis, ¿pero esto qué es? Pues resulta que hemos parado a hacer una visita enológica a unas bodegas de vino muy famosas aquí. El lugar se llama Xara. Bueno, estamos aquí en las bodegas de BK y la verdad es que está bastante guay, Xara. Vamos a ver cómo está el wine tasting. Nos dan un paseo por las cabas de la época de los romanos. 1,400 French oak barrels imported from France, from Bordeaux. So each barrel contains 225 liters and it can fill like 300 bottles. So we can use each one four times and after two times for the premium and two times for the superior wine. And it's imported from Bordeaux. Y por fin llega el momento de la cata de vinos. Rosy White, we started the first producing this wine in 2017. Easy going white, spring-freshing and fruity. During summer you can serve this light body wine. So we produce four different types of white, eight different types of red, one sweet, arak and cognac. Okay, so you get the Nuance Rosy, it's our premium rosy wine. You have Sunset, we have Gris de Gris, it's a light body rosy and rosy de Xara. I think it is the oldest wine I have tasted, this one. Yeah? Like Benjios. 2014, it's good. Usually when we choose the basic wine, so... Of course she's not here. Thank you, thank you very much. Give you the best. Shukran. Y así acabamos un día en el que hemos visitado la mítica Baalbek, hemos comido de lujo y nos hemos tomado unos vinitos. Ahora toca volver a Beirut, ciudad que os mostraré en mi próximo vídeo. Un saludo. Y así acabamos un día en el que hemos visto 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 en el que hemos visto